qué onda amigos bienvenidos a otro vídeo más estamos aquí en la agencia de Coyoacán y amigos lo prometido es deuda vean lo que tengo en mi compu tengo algunos precios ya de remate se acuerdan que hemos estado hablando bastante bastante de los autos semi nuevos con precios de remate pues ahora amigos ya le hicimos cosquillitas a nuestro jefe y ya nos dieron más bonos recuerden que estos bonos son exclusivamente para las personas que están suscritas entonces si tú no estás suscrito amigo en el canal suscríbete ahorita suscríbete porque estos bonos solamente son para ti yo me he dado cuenta amigo obviamente tenemos muchas estadísticas y las estadísticas y imagínense dicen que el 80% de las personas que me ven no están suscritas entonces tú suscríbete porque aquí vas a encontrar los mejores precios miren por ejemplo ya habíamos comentado mucho y empezamos a dar los bonos en los ventos highland que la verdad ya están volando de 234 mil pesos a 219 esta lista todo este inventario lo van a poder encontrar abajo en la descripción les voy a dejar un link con los precios para que se animen tasas súper accesibles tenemos autorizaciones automáticas el mismo día tiene comprobante domicilio y tres últimos estados de cuenta es lo que necesitamos para que yo les pueda autorizar el crédito ok bien vamos a darle una vueltecita rapidísimo rapidísimo y es algo tarde bien estamos haciendo el vídeo 7 y cuarto de la noche 19 de octubre del 2020 estas promociones solamente aplican para este mes ok ok vamos bien vamos a filtrar un poco que les parece tenemos a 13 vamos a poner estos saudis que los tenemos aquí por si alguien le interesa a una 3 a 4 a 1 a 1 miren el año de la 1 es es del año 201 antes de cristo no es cierto amigos se les fue el dedo pero les consigo bien el dato de qué año es tenemos miren 349 439 y 189 ese me lo va a comprar yo en ese audiencia se lo compra yo me lo compro ese 189 mil 999 la versión a 1 lo tengo blanco le se lo tengo disponible en la sala de ventas ok recuerden que pueden entrar a crédito pueden entrar a con de contado como gusten vamos a checar gol tenemos gol sedán gol hatchback 2020 2015 vean los precios de 189 169 de 199 184 de 119 a 107 mil pesos los goles citos vamos a tener el gol gol gti tengo disponibles dos uno negro y uno blanco golf gti estos no tienen precio de promoción 479 489 tengo este gol este me parece ya se vendió está muy buen precio el gol platita tengo jetas vean nada más los jetas que tenemos con formada en trend line recuerden que esta lista yo la estoy pasando el está de rápido menos para que no se haga tan largo el vídeo pero todo este inventario lo van a encontrar abajo en la descripción lo único que me tienen que decir es que me interesa este auto te mando mis documentos para que me autores el crédito y el enganche sería de tanto para poderles autorizar el crédito amigos miren algo que me piden mucho polos son versiones design and sound son versiones equipadas 2019 19 tengo un 2020 de 224 a 214 mil miren de 219 a 199 estos autos van a volar a mí van a volar estos autos no es que yo sea chismoso pero este fin de semana hay un evento de autos nuevos y se van a promocionar yo yo me adelanto yo me adelanto para que ustedes tengan toda la información y de igual forma estén apartando su unidad porque ya están volando por ejemplo ya para terminar y no hacer ya de cinco minutos nada más el vídeo ventos confort la inversión highline tengo versiones estándar versiones automáticas tengo prácticamente de todo amigos entonces vean por ejemplo versiones highline ya lo vimos 239 a 220 mil versiones confort line de 224 a 200 mil pesos en algunas en algunas versiones todos estos son los ventos que tenemos disponibles entonces hay amigos se me está yendo a la voz perdóname de tanto hablar pero contáctenos ahí están apareciendo los teléfonos en pantalla y de igual forma mándenos sus documentos porque estos autos si no nos apartamos hoy amigos mañana mañana pueden ser vendidos ok entonces yo les sugiero que aparten el auto me manden sus documentos porque esta esta promoción esta lista estas bonos que pusieron solamente son para el 30 de octubre ok ya para terminar con esta video no es que yo quiera presionar los amigos pero si alguien está interesado en un auto nuevo el próximo mes van a estar subiendo autos otra vez van a estar subiendo los precios y no lo digo yo lo dice el comunicado vean nada más esto es rapidísimo modelo 2020 polo 1.1 vento 1% modelos 21.8 y 1% en esos modelos van a estar subiendo los precios no se los tenía que enseñar esta información amigos pero ya se las enseñe y pues ni modo va entonces suscríbanse denle un like también porque le estoy pasando mucha información que no se las tengo que pasar pero es para que ya este se animen porque el próximo mes si hay promociones pero hay aumento de peso entonces pues este mes es el mejor para comprar mi nombre es kio amigos les mando un saludo y nos vemos seguramente muy próximo y muy próximamente en la agencia para que estrenes todo un nuevo